Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos la review completa de la cámara del Huawei Gen 9 2019 Prime. La renovación del gama media mejor vendido de Huawei que pues trae algunas mejoras en la cámara. En la parte trasera ya trae tres sensores, en la parte de adelante ya nada más trae uno. Así que vamos a platicar y les vamos a enseñar varios resultados, varias fotografías y videos que hemos tomado con este dispositivo. Y les vamos a dar la conclusión de este equipo. No olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan ni un solo video. Así que bueno, ahora sí, vamos con el video. La cámara principal de este dispositivo ha sido renovada con tres sensores en lugar de dos. Aquí encontraremos un sensor principal de 16 megapíxeles focal 1.8, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles focal 2.4 y el nuevo sensor de 8 megapíxeles con gran angular para tomar fotografías o videos al estilo de las cámaras GoPro. También se presentaron varios cambios en la cámara selfie del Gen 9 Prime, ya que ahora solo encontraremos una cámara de 16 megapíxeles focal 2.0 motorizada o pop-up que se esconde en la parte superior del equipo. En la app de cámara no veremos grandes cambios, pero pudimos encontrar algunos modos que anteriormente no venían en el Gen 9 normal, como cámara lenta y pintura con luz. Con la inclusión de la cámara gran angular, podremos cambiar entre ella, la cámara principal y un zoom digital mediante un control deslizable que encontraremos en la parte inferior o lateral de la app dependiendo de la orientación del dispositivo. Encontraremos la gran mayoría de modos que pudimos ver anteriormente, como diferentes modos de iluminación en el modo retrato, lente AR y el maravilloso modo noche de Huawei que es espectacular. Es importante recordar que este dispositivo hace uso de inteligencia artificial para configurar los ajustes de la cámara de acuerdo al paisaje, escenario u objeto que querramos fotografiar. Esta función a veces puede ser bastante útil, aunque algunas otras puede llegar a ser un poco exagerada y dependiendo de cada usuario y sus gustos la mantendrá activa o no. Vamos a pasar a ver ahora los resultados que nos ha dado esta cámara. Comenzamos con los resultados de la cámara trasera y veremos fotografías bastante bonitas con muy buena reproducción de color, aunque encontramos que algunas de las fotografías pareciera que les faltan un poquito más de detalle, que se vean más definidos esos detalles en algunas de estas fotografías, como en las teclas de la siguiente fotografía de esta máquina de escribir. Veremos también que sí se nota un cambio bastante grande, creo yo, en el rango dinámico de las fotografías y también la inclusión de la cámara gran angular, ya que esta cámara de este dispositivo se vuelve mucho más versátil y podremos observar más información estando aún en el mismo lugar donde tomamos la primera fotografía. En algunas situaciones la cámara principal tiende a sobreexponer un poco las imágenes, en cambio la de gran angular siento que está un poquito más equilibrada en este punto, tiene un mejor balance y un rango dinámico mejor ajustado, creo yo, de acuerdo a las fotografías. El modo retrato funciona excelente, creo yo, un poquito mejor que la versión anterior. Y en el video veremos que ha mejorado un poco en cuanto a la estabilización. Veremos que el detalle también se ve bastante mejor. Creo yo que en general pudieron mejorar bastante este dispositivo por software. Tendremos que ver posteriormente cómo mejora en el Y9 2019 normal con las actualizaciones. Y aquí vamos a cambiar al lente gran angular y veremos que el resultado también es bastante bueno. Creo yo que hasta se ve ligeramente más estable en comparación a su antecesor, el Y9 normal. Vamos a ver las fotografías de la cámara selfie y veremos que el resultado ha mejorado bastante con una mayor cantidad de detalle, un rango dinámico bastante mayor. Y veremos que las fotografías son bastante buenas y en el modo retrato con diferente iluminación que podemos usar, el resultado ha mejorado, pero creemos que sigue siendo una herramienta que realmente no da resultados bastante buenos que digamos. Están muy por debajo de lo que ha ofrecido Apple y que fueron los que inventaron este tipo de fotografías. En el modo de desenfoque veremos que es bastante artificial y que a veces puede llegar a fallar un poco en el contorno de nuestra silueta, pero como tal pues es una función que se agradece. En el video con la cámara selfie veremos que se mueve bastante, pero la calidad del video, los detalles que podemos ver son muy buenos y el cielo si se ve un poquito quemado, pero realmente es algo que le pasa casi a todos los dispositivos de esta categoría o de esta gama. En el apartado con menor luminosidad aquí es donde ha mejorado bastante esta cámara selfie, ya que como verán ustedes normalmente en estas escaleras donde no hay mucha luminosidad se ve mucho más ruido. En el apartado nocturno con la cámara trasera encontraremos que también ha mejorado bastante, pero no es la mejor en el sector o en esta gama media que podamos encontrar el dispositivo, pero los resultados pueden llegar a ser bastante adecuados. Usando el modo noche nos da resultados bastante buenos y la cámara gran angular también nos puede dar resultados bastante decentes. Obviamente creemos nosotros que de acuerdo al uso que le dimos a veces nos ha podido dar un resultado un poquito inferior comparado por ejemplo a la cámara gran angular del Galaxy M30, pero se agradece que ya la hayan incorporado y los resultados son bastante decentes tomando en cuenta de nuevo el precio del dispositivo. Vamos ahora a pasar a la grabación de vídeo y aquí es donde pues si mejoró un poco en comparación a el Y9 normal, pero se sigue viendo muchísimo ruido, si se ve un poquito más de luz, se ve un poquito más de detalle, pero el ruido está bastante presente y pues eso bajó un poquito más la calidad de este vídeo, pero como tal mejoró bastante y a continuación vamos a ver la grabación en un escenario de noche, en este mismo escenario, pero con la cámara gran angular. Vemos que se dispara notablemente la cantidad de ruido y pues el detalle baja notablemente y también nos podremos dar cuenta ahorita que giremos la cámara como el efecto o la distorsión que provoca este lente de gran angular pues se nota bastante en la esquina superior izquierda, podemos ver ahí como esos ladrillos parece que se elongan, se ve bastante feo, pero bueno, vamos ahora a la grabación con la cámara selfie y aquí es donde de verdad mejoró ampliamente esta cámara ya que podemos ver muchísimo más detalle, se ve mejor y estamos igual a la misma hora a la que se grabó con el Huawei Y9 normal y el resultado ha mejorado muchísimo. Llegamos a las conclusiones amigos y como tal este dispositivo la verdad sí se ha visto bastante beneficiado de tener este nuevo triple sensor en la cámara trasera, ya que convierte a este dispositivo en un equipo fotográfico más versátil, hay que tomar en cuenta siempre que estamos hablando de un dispositivo de gama media y que los resultados pues obviamente jamás van a llegar a ser pues parecidos a algo de lo que podemos ver en la gama alta o gama alta premium, pero como tal el resultado que pudimos ver ha sido bastante mejor a lo que habíamos podido probar en el Huawei Y9 normal, así que como tal pues la verdad sí le recomendamos este equipo en cuanto a lo que se refiere a su cámara, obviamente todo dependerá del tipo de uso que le vayan a dar, ya que como ustedes pudieron ver en el apartado nocturno las fotografías y el video no son tan buenos, pero esto no significa que como tal sea malo el dispositivo en esto, pero si buscan esto pues hay otras opciones que pues son bastante mejores como el Redmi Note 7 que nos puede dar un resultado bastante mejor, obviamente la desventaja de ese dispositivo es que no tenemos el tercer lente o cámara con gran angular, entonces por ese lado pues obviamente sería un poco menos versátil, pero como tal la verdad que la mejora del Y9 2019 al Y9 2019 Prime es bastante buena creo yo, la diferencia de precios a día de hoy es más o menos de unos mil pesos, entonces si realmente los tienes y los puedes gastar pues vale la pena si es que te gusta Huawei y quieres tener este dispositivo y tener esta cámara pop-up la verdad está bastante padre, pero hay opciones con mejores cámaras que están al mismo precio o tal vez más barato como el Redmi Note 7, el Mi 9T si lo importamos, la verdad que también es una muy buena opción, pero les repito sube un poquito más el precio, así que como tal en conclusión si es una muy buena cámara mejoró bastante y nosotros si se la recomendamos, así que con esto acabamos el vídeo amigos, espero les haya gustado y les sirva para decidirse a comprar o no este dispositivo, así que bueno nos vemos en el próximo vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!